¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el primer vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más históricas de Valorant Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cuáles son ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a descubrir cuáles son esas jugadas De crew van a ver un montón, de crew va a ver un montón Fijaros Naxxed, fijaros ese 3K de Naxxed que hizo básicamente que la remontada fuera posible Vamos a ver esta Hostia, es el muro de aboba, tío El muro de aboba, ese fue top Oye, este 3K de Misswell Para el empate Este 3K de Misswell fue el sensacional, tío Fíjate El Fennig no se la juega El Fennig no se la juega, él no va Cuando empezó a jugar Centinela, muy... O sea, este Klay lo recordaba muchísimo Uy, este de Zined Este de Zined es una barbaridad contra él, tío Fijaros, eh Se la pela todo Se la puto pela todo Y a Ponca creo, no sé si era Quisco Y sigue jugando agresivo Vais a flipar, eh Si este clip no lo recordáis Fijaros El Fennig El Yuri se queda sin foto ¿Esto cuál es? Este es el ninja, ¿no? Este es el ninja Este ninja me... Para mí es el mejor ninja de la historia de Valorant Para mí es el mejor ninja de Valorant Fijaros, eh Llega, 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 llega Llega justo Justo llega, tío El cypher rachadísimo en plan Están defusando Este clip seguramente no sea el más conocido Pero me parece el mejor ninja de la historia Este es el reja de Kenny, tío Aquí empezó la decadencia de Sentinels, chicos y chicas Qué lástima que no fuerais Qué lástima que no fuerais, tío Aquí, de hecho, Lapper utiliza la ulti Si no me equivoco Y dicen A rotar A rotar Pero vamos Se pone los pelos de punta Lo digo porque tengo aquí la sudadera Pero aquí Kenny se cargó a Sentinels Podemos decir, ¿no? El Deus Hay que correrle, correrle En access Ahí lo tenemos ¡Vamos! Se clasificaron, si no me equivoco Fue a No sé si fue a las semifinales O a cuartos o a semifinales fue O sea Hablando de cosillas La granadita, tú La granadita en la ulti de Kenny Fue muy bueno, tío Fijaros, es que esta ronda es Es perdida Es muy difícil de ganar esta ronda Y fijaros Mazino ahí corriendo Como un cabrón Ojalá tengan El mismo recorrido En la Master 2 Un poquito, ¿no? Menos de un mes Qué rabia, tío Qué rabia este partido Estuvieron tan cerca De llegar a la final, tío Estuvieron tan cerca De llegar a la final Por este hijo de puta ¿Cómo se hace este hijo de puta Esa play? Qué rabia, tío El overtime Lo viví brutal, eh A ver, este clip Este clip no me suena ¿Eso qué sería? ¿En la final de la Masters 1 Del año pasado? Uh Ah, pero el Tita en Corsac Claro También el 2K Milgram consigue el refrag Es un 1 para 2 ahora Uff Es el momento de aparecer Por parte Uff, este clip Este clip Básicamente fue el partido De G2, eh Iban 2 a 2 Contra Fanflash Y con monis Y Ulises ya flipando Y él aquí sabe interpretar Muy bien Si el bridge flashear Significa que el otro Está por detrás Está gatao ¡Se ha girado! Cabecita, eh Cabecita Hostias Con el pati A ver, este clip Otro de crew Oye, este 6K era 6K, 6K Que va Este clip fue una barbaridad A los PT se los corre tú Este clip fue Una auténtica barbaridad A ver, este clip Ay, Bonkart Ay, el clip de Bonkart ¿Qué putos tronqueras ya ha puesto Este clip A ver, uno de los mejores De la historia Pero este clip fue bueno Ese clip fue muy bueno, eh Ese clip fue buenísimo, tío Ese clip fue muy, muy, muy bueno Las cosas como son Bueno, y hablando de clips Locos Guau Se cascaléis luego, eh Ese clip de Nuki también me parece brutal Creo que están saliendo todos los clips que yo tenía en mente, eh Que ese vídeo, por cierto Ha salido de un tuit que puse yo De cuáles son las mejores jugadas de la historia Si no aparece un clip, ese no lo habéis puesto, eh Culpa vuestra, no deja ver mi call Un tuit que está disponible Nuki se la pelea y se hace un muy, muy buen clip, tío Y aunque da uno más, si no recuerdo mal Ese clip no lo recuerdo Ay, el de Nats El de Nats, tío El de Nats, tío Ahí sabe que Misswell tiene que estar por ahí cerquita del Spike Misswell que la juega bien, pero no se recuerdo si huifeaba Creo que huifeaba, sí Se mueve muy bien Nats Fueron en las semifinales Y este clip, recuerdo Y el 13-0 Que no les permitió pasar a la final Por lo tanto, G2 No se pudo clasificar a Champions Tuve que ir a Alancas Qualifier Que fueron eliminados Y todo drama, todo drama Así que Nats, wow O sea, ahora dudo que sea el mejor jugador del mundo Yo creo que bastante mejores Pero desde luego el año pasado fue Si no el mejor, uno de los mejores Y con esto, chicos y chicas Acabamos el vídeo por el momento Espero de corazón que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Ni dejarme en los comentarios Si hay alguna jugada histórica que no hemos puesto O la que más os ha gustado Y nos vemos luego Con una partida Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!